Hola, hola, ¿qué tal? Mira, las Águilas, ojalá, yo me encuentro que han ganado poco porque son unos equipos ancianos. No relajes, doña. No relajes, doña. Gracias por su llamada, pero no. Águilas es el equipo campeón del torneo pasado. Águilas tiene muchas posibilidades de entrar, aunque no se ven tanto. Incluso la matemática le da a ellos la menor posibilidad, pero les voy a decir por qué Águilas tiene muchos chances todavía. Tal vez el mucho... Lo que pasa es que Águilas tiene tres juegos. Le quedan cinco juegos como a todos. Ahora quedan, cuando jugamos ayer, trece. Sí, cinco juegos. Lo malo de Águilas es que sale a la ruta tres días. Sale tres días a la ruta, donde han jugado muy mal. Solo han ganado dos partidos como visitantes. Pero van a enfrentar a las estrellas y a los tigres. Todavía van a enfrentar, de esos cuatro juegos, tres serán... De esos cinco juegos, cuatro, perdón. Cuatro contra estrellas y contra tigres. Ahí está su clasificación. Tienen que ganar sus juegos. Tienen que ganar sus partidos. Y vamos a seguir analizando ahorita. Buenas tardes. A la orden. Buenas. Le escuchamos, Ricardo. Adelante. Bueno, se fue la llamada. Mientras tanto, también vamos a mencionar que en ese partido del día de ayer, una muy pobre ofensiva. Ahora mismo Gigantes le ha ganado los últimos seis partidos a los tigres del Liceo, incluyendo dos de la serie regular y los cuatro del todos contra todos. Yo no recuerdo la última vez que eso había ocurrido. Yo no recuerdo cuando Gigantes había ganado cinco o seis juegos consecutivos frente a tigres del Liceo. Honestamente, es el equipo que más complicaciones nos ha causado para ganarle. No solamente es juego, sino hemos ido más de una vez a la final y no hemos podido ganar al Liceo. Equipo complicado. Buenas tardes. Saludos. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Matrije? A su orden. Yo quería saber, ¿ya nada más le queda un partido para los Gigantes clasificados? Perdóneme, dígame otra vez. Digo que si nada más le queda un partido a los Gigantes. No, le quedan cinco. Cinco juegos quedan. Para clasificar con una victoria más, es seguro al 100% que estamos metidos. Pero podemos clasificar también sin ganar más. Podemos clasificar sin ganar más. Porque el número mágico es dos. Y el número mágico no solamente cuentan las victorias del equipo, también cuentan las derrotas del que está buscando esa clasificación. En este caso, es el tercer lugar, un empate entre Águilas y Tigres. Por ejemplo, si hoy Gigantes no puede ganar, pero Estrella si gana, aunque Licea está empateando. Oye, ¿qué problema? Licea y Águilas en este caso es el tercer lugar. No es solamente contra uno, es contra dos. Dos derrotas del que está en tercero, ya te clasifica como equipo. De las cinco posibilidades que tienen estos dos equipos, que pierden dos, automáticamente los Gigantes están dentro. Con respecto a las estrellas, se sigue el Ram Robbins, porque el Ram Robbins va a terminar desde que ya tengamos dos clasificados. No hay que terminarlo el último juego. ¿Es posible que el lunes Gigantes no tenga que ir a Santiago? ¿Es posible? Si ya no es necesario, ese partido no se juega. Ni el de San Pedro el domingo. Todo va a depender de la necesidad que tenga el equipo que esté en tercero ahora mismo, porque aquí no hay play-in. Aquí no importa, si usted terminó un juego en el tercer puesto, usted se va para su casa. Aquí no existe el play-in. Buenas tardes, ¿a quién tenemos en línea? Buenas, señor Deporte. A su orden, buenas. No, nosotros vamos, como dice el anuncio, hasta la cima. Junio, yo quiero que usted me dé el promedio de Mercedes-Benz y Mercedes-Benz en posición anotadora. Hágame el favor. Perdóneme, no escuché la pregunta. ¿Usted quiere saber algo de posición anotadora qué? Me dé el promedio actual en el desarrollo de Mercedes-Benz y Mercedes. Ah, bueno, tengo que buscarlo porque así... Un número como que Melvin no es más oportuno. Sí, cómo no, no importa. Te voy a responder ahora. Y sé por dónde tú andas también. Yo sé por dónde tú andas. Te voy a decir ahora. Para buscarte eso, obligatoriamente, la muestra de Richard Ureña es más grande porque ha jugado más. Además, la de Melvin, cuando habla de la palabra oportuno, es porque juega un día, dos días no y lo hace. Los dos están haciendo el trabajo que el dirigente quiere, pero lo de Richard es un tema también defensivo. Recuerda que es el único miembro del equipo que gana un guante de oro independientemente de que anoche cometió un error en una jugada complicada de revés. Pero él es una garantía defensiva, además, de que ha tenido todo el trayecto. Él ha jugado desde el primer momento con el equipo, desde el primer día. De hecho, fue el segundo mejor en hit conectados en la serie regular. Y ayer yo colocaba un dato. Richard no ha tenido un buen torneo contra Tigres de Licea en el Run Robin. Ha fallado, había fallado en 11 turnos sin hit hasta el juego de ayer. Pero Richard es una garantía defensiva, además, que está teniendo un buen torneo. Yo creo que los dos necesariamente tienen que estar uno un día, Richard, la mayor parte del tiempo, por lo que ya ha hecho. Creo que el respeto se lo ha ganado y tiene con qué ayudarnos el resto del camino. Tener a Richard es una garantía. Buenas tardes. Buenas tardes, Junior. A su orden. Usted habla, Jesús Manuel, de este lado. Oh, mi hermano, ¿cómo está? Bien. Junior, dos preguntas. La primera, quiero decir, ahora yo soy teo de importado por los otros años. Y la siguiente pregunta, y disculpame que te hiciste, aunque te trabajaste, ha hecho muy buen trabajo, pero tenemos esperanza de que Kevin Licea pueda entrar aquí. Pero claro, no es un problema tu pregunta, al contrario, yo he sido el primero que le he dado seguimiento, gracias por la llamada, al tema de Kelvin. Kelvin, siendo te honesto, hace una semana que no tenemos información del update, el update de Kelvin. Kelvin, él estaba muy bien, mejorando, eso significa, la intención era que él se integrara, si todo marchaba bien, a mitad del round robin, que ya pasó, mitad es el juego 10, 9, ya pasó, o para que esté disponible en la serie final. Para que esté disponible en la serie final, si él está bien, que es un dato que, particularmente, se lo he preguntado directamente al pelotero, y él está esperando el ok para estar disponible para el equipo. Ahora, para estar en la final hay que jugar un par de días antes, yo creo que sería muy, muy buena idea, que él juegue un par de juegos antes de estar en la final. Gracias a Dios, tenemos a Isaac Rodríguez, el mexicano, que en principio lo vieron chiquitito, como así, y todo el mundo comenzó a decir, ¡ay, qué gente! Y al final el tipo está bateando 3.68 en sus primeros 5 juegos, y nos ha ayudado muchísimo. La otra pregunta era de los importados, me parece que hablaba del draft. Sí, hay un draft, pero solamente para refuerzos, no hay draft para nativos. Se podrían escoger dos jugadores importados para la serie final. Buenas tardes. A la orden, buenas. Sí, buenas, Junior. Sí, a su orden. La serie final otra vez se va a dar entre los centros de los gigantes. Ya se dio, la conocemos. Claro. Pero, muchos fanáticos, gracias por su llamada, mi querido. Y esa es la que ahora mismo está más adelantada. Tendría que ocurrir el rebase histórico que ya Águilas hizo el año pasado en la serie final, o uno de esos que está acostumbrado a ser los Tigres del Licey, porque eso se lo dije al principio, estamos hablando de dos equipos que han ganado muchísimo. Para ganar 44 veces de los 60 y cuántos torneos, 68, que estamos ahora, estamos hablando de que esos dos equipos han tenido casi dos tercios de los campeonatos de este país. Tienen que hacer muchas cosas si lo han hecho. Hay que tener respeto, hay que tener cuidado, pero están en una mala posición ahora mismo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo fue el que me dice? José Ciri es más duro allá. Ah, que es el más duro, Ciri. Sí, sí, el rayo, el rayo es duro. Franklin Mirabal le dice ayer que se estaba burlando. Es burlándote que tú estás, Ciri. Lo que pasa es que Ciri, cuando va a atrapar una pelota en una situación como la de anoche, y así lo ha hecho antes, como decisiva, ¿no?, para el INI. Él tiene un juego de piernas, lo hace, y ya eso es una forma de saber que él tiene la pelota, que él tiene la... Además, Ciri la tiene todas. Cuando la bola está arriba, es difícil que él no la atrape. Buenas tardes. Buenas tardes, Junior. Gregory de este lado. Hola, a su orden, Gregory. Mira, nosotros vamos contra todo, sea quien sea, pero nosotros como gigantes nos conviene asegurar otra corona que con las estrellas nos conviene un poquito más. Por la suciera razón de que Licey es un equipo de jugadores bastante, con muchas experiencias a nivel de ya finales, y por eso entiendo que nosotros nos conviene más con las estrellas para poder obtener la otra corona. Buenas tardes. Muchas gracias. Rápidamente te respondo antes de prepararnos para darle las gracias a nuestros auspiciadores. Ese es tu punto de vista y yo lo respeto mucho. Más sin embargo, yo no comparto que con las estrellas nosotros vamos de robo. Estrellas orientales nos ha ganado dos veces. Estrellas tiene, ha mejorado el picheo que en principio de Real Roby fue malísimo, por eso comenzaron perdiendo. Las estrellas ahora mismo dominan, después de gigantes, estrellas es el segundo equipo que más batea, el que más remolca, el que más roba. O sea, tiene una combinación de factores y elementos y tiene un techo que todavía no ha llegado al final, porque tiene jugadores que están por ahí que pudiesen entrar, que pueden cambiar mucho algunas posiciones. Licey no batea. Licey no batea. Aunque Licey tiene un nombre grande y yo lo respeto, pero Licey no batea. Y para usted ganar juego, además del picheo que tiene, que es muy bueno, tienen que anotar carreras. Entonces yo no sé con quién iremos a la final, porque primero hay que terminar de clasificar, pero el otro es el que se gana el mérito. Nosotros no podemos incidir en eso. O sea, nosotros no tenemos forma de incidir cuál es el otro acompañante. Pero si usted me pregunta a mí, yo no quisiera las estrellas así como que vamos de robo, porque no es así. Será una tremenda serie si es contra estrellas orientales. Las mismas estrellas que tienen a Robinson Cano, a Junior Lake y al Jeremy Peña, que no se cansa de hacer cosas defensivamente. Estrellas tiene ahora mismo tres jugadores en el liderato de remolques, de imparables, de robo. Ese equipo está bien. No es como usted lo está mirando. Ese equipo está muy bien. Buenas tardes. A su orden. Es más fuerte o más fácil de todos ellos. Baja un poquito el volumen del televisor. Bájalo. Gracias por tu llamada, mi querido. Muchas gracias por estos halagos. Que yo siempre comparto con todo mi equipo, ¿verdad? Porque es imposible que nosotros seamos tan duros sin ellos. Y que al final uno no se siente así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.